Amigos bien, nosotros nos encontramos en la playa de Ponce, hoy nos encontramos con Fernando Piñero y Rebeca Oní, son padres de la comparsa infantil de la playa de Ponce. Gracias Fernando, gracias Rebeca por estar con nosotros. Gracias a usted, un placer. Pues Fernando, Rebeca, cuéntenos, el envolvimiento de ustedes como padres en esta comparsa, ¿cuál ha sido la experiencia? Gracias, la experiencia ha sido buena, todo comenzó como cerca hace seis meses, mi esposa estaba interesada en hacer caretas de vejigantes autóctonas, entonces aquí pues tienen unos talleres disponibles y entonces mientras ella hacía los talleres, a nuestro hijo le interesó los talleres y se enteró que había vejigantes que bailaban y eso, pues le encantó tanto que pues indagamos y nos hicimos parte de la comparsa infantil también. Entonces, cuando comenzaron este, ¿cuál fue el proceso? ¿Se le hizo fácil la adaptación o...? En nuestro caso sí, porque a Nene ya le gustaba, él tiene mucha energía, así que para él fue bastante fácil, lo único fue aprender los pasos, porque tiene cinco años y hay que repetir de los pasos, pero por lo demás él le gustó, porque había un sentido de comunidad. Ahora vivimos aquí bien cerca, vivimos en la playa de Ponce, entonces él siente que esta es su comunidad. Y me parece interesante cómo ustedes han logrado adaptar la cultura dentro de tantas opciones como el deporte, la importancia de los estudios y otras cosas. ¿Cómo ha sido esa integración en la vida del niño y ustedes? La integración pues ha sido un poco laboriosa, porque son muchas cosas, pero mi esposa y yo pensamos que es importante una educación íntegra, así que pues nosotros lo tenemos aquí en los vejigantes, que es una actividad cultural y artística, también es un equipo de pelota, que es la parte del deporte, y en la escuela siempre estamos pendientes por esas notas que se estén educando, así que siempre estamos cuidando mente, cuerpo y alma. Así que es difícil, laborioso, pero vale la pena. Se puede. Se puede, se puede, sí. ¿Cuál es, algún padre que lo está viendo a ustedes, cuál es la importancia de entrar en la cultura, meter esa semillita de importancia de la cultura puertorriqueña o cualquier cultura en la vida de un niño? Exactamente. Pues es importante meter esta semillita de nuestra cultura, porque así es como nuestra puertorriqueñidad se preserva y crece. Nuestros niños son nuestros futuros, así que si nosotros queremos que el ser puertorriqueño se preserve, es a ellos que se los tenemos que inculcar. Así que pues nosotros estamos aportando nuestro granito de arena e integrando a nuestro hijo en la cultura. Después de tanto viaje y tantas cosas hay que preservar lo nuestro. Y Rebeca cuenta, entiendo que te involviste en esto de las máscaras, ahora te involviste en esto de la vida de las comparsas. ¿Qué te ha parecido? Pues es bien divertido. La realidad uno lo hace porque él lo entretiene. Y los nenes lo disfrutan. Él no podía creer que puertorriqueño hubiera carrozas, que puertorriqueño hubiera carnaval. Él ve todas estas cosas de los muñequitos, de los carnavales, de las películas. Y él vio que sí, que en su cultura hay todos estos elementos. Y vale la pena. Pero es bien divertido porque hemos conocido Ponce, hemos conocido áreas de Puerto Rico donde normalmente uno sacaría tiempo para ir, la realidad. Pero como el nene tiene una actividad, pues uno se monta en el carro y uno va allá y lo lleva y los niños son tan felices. Y te ve como que obligado a conocer. Sí, entonces uno va y los conoce de estas comunidades, de distintas tradiciones, porque no todas las carnetas son iguales. Ahora tú me puedes decir, yo digo, ok, este es de Atillo, este es de Loíza. Entonces uno va como aprendiendo. ¿Y alguna experiencia si que ustedes se acuerdan, como que le sacaron esa risa de estas revodús, de las comparsas? Pues yo sé que hay muchos ajetreos, que de pronto... Yo creo que los otros niños. Porque una cosa es ver a mi hijo feliz, pero lo más que él le pone feliz es cuando está caminando y los otros niños lo ven. Él va a hablar de los niños, a veces hasta los bebés y los saluda y les da la mano. Y esos niños ven el veigigante pequeño y es como que hay un niño gigante pequeño. Los niños se identifican con él. Es como que este niño gigante, yo podría ser niño gigante. Y tú puedes ver ese brillito en el ojo de los niños, de esto. Esto soy yo. Los niños se identifican, se ven reflejados en él. Y eso es bonito. Yo también vi el brillo en el ojo de las personas adultas. Cuando ven el bebé gigante, también se alegran. ¡Ay, qué bonito! Así que la alegría es para todos. Qué bueno. Yo creo que me parece bien. Una noticia tan alegre. Me pone tan contento saber que padres como ustedes están apoyando a sus hijos a promover la cultura. Porque al fin, es lo que queremos, ¿verdad? Darles a conocer las cosas bonitas que ocurren en Puerto Rico. Así que los felicito. Sigan hacia adelante. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Muy amable. Un placer.